El filósofo y escritor francés Voltaire dijo, La pasión de dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, hay personas que tienen que dominar, ¿no? Porque hay personas que necesitan ser dominadas, pero dentro de parámetros normales. ¿Será así en el primer caso de hoy? Veamos. Señor director, que pasen los litigantes. La obsesión de persecución de esta mujer era tan grande que cuando estaba en su trabajo, sabía si yo en mi casa tenía ganas de ir al baño o quería tener relaciones sexuales. Todos los hombres son unos descarados, fácilmente pierden la cabeza. Por eso se los puse, porque tengo que saber cuándo entra y cuándo sale. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Derek, tú eres el demandante, estás demandando a Diana. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctor Apolo, ella es Diana, ella es mi esposa. Este, llevamos dos años aproximadamente de casado. Este, la estoy demandando, ya que quiero el divorcio. Ok. Quiero el 100% de nuestra empresa, ya que ella utilizó nuestra empresa para bienes personales. Ok. Y quiero un alejamiento y si es posible la mandé para Marte. Ok, lo de Marte va a estar un poco complicado porque... Lo más alejada que pueda de mí. Ok, una orden de alejamiento. Explícame los hechos que te hacen llegar aquí hoy con estas exigencias. Doctora, pues, pasando el transcurso de nuestra relación, llevábamos un tiempo juntos, este, de momento empezaron nuestros problemas. Fue una relación al principio muy amorosa, linda, ya que nos conocimos por las redes sociales, que fue lo peor que hice, conocerme por una red social con esta mujer, ya que en su perfil tenía una breve información de que era una mujer amable, humilde, que era cariñosa. O sea, nos empezamos a escribir por la red social, hasta que un día, pues, llegamos y nos conocimos en persona. Y, pues, empezamos a salir. Como a los tres meses de estar conociéndonos, hablando, ya ella rápido empezó, ah, que vamos a casarnos, que vamos a casarnos. ¿A los tres meses? A los tres meses de habernos hablado por primera vez. Y hasta que un día yo dije, pues, deja darle la oportunidad, porque era una muchacha amable hasta ese momento. Nos casamos. Y de tú casarse por amabilidad. ¡Guau! Y también me enamoré de ella. La realidad, me fui enamorando de ella y, pues, le di la oportunidad. Ah, bueno, ahora ya, ya. De momento, pues, yo empecé a salir, salí a trabajar, salí a todos lados, y ella me rastreaba por mi teléfono. Y me manipulaba, y donde yo estaba, me texteaba, que esto, empecé a soltar mi teléfono. Ahora mismo no tengo teléfono, lo rompí, lo boté, lo desconecté. Porque ya ella me tenía cansado buscándome, y buscaba que te buscas, y detrás de mí, y pensando que yo estaba con otras mujeres. Ok. De momento, cuando ya me quedo sin teléfono, lo apago, porque al principio, cuando yo ya lo tenía conmigo, pero lo apagaba. Al principio, antes de botarlo, porque llegó un nivel, pues, que lo tuve que botar, porque ya no podía más con eso. Pero al principio, cuando lo apagaba, llegó a tal punto en el que llamaba a mis amistades, a decirle que se estaba muriendo, que le estaba dando un infarto, que le subió la presión, que sí, esto, que aquello, para manipular, que mis amistades me llamaran a mí o me buscaran para que yo llegara a la casa, y que me tuviera ahí en la casa. No quería que yo saliera. Pues, después de eso, no quería que fuera a trabajar, porque decía que estaba con las empleadas de la empresa. Y esta empresa es de ustedes, ¿no? Sí, es de nosotros, de los dos. Y de momento, pues, me quedé en mi casa, doctora Apolo. ¿Qué pasa? Ya me cansé de sus manipulaciones, de todos los problemas que estaban pasando entre nosotros, y dejé de tener relaciones sexuales con ella. Ya no estaba teniendo nada, no quería pasar ningún momento con ella. Y llegó un día, y me dice como que... Me empieza a manipular para que yo me ponga un piercing en mi pene, porque eso hace que la relación sexual sea más cocosa, más rica, por decirlo así. Y, pues, estuvo tanto y tanto tiempo tratando de manipularme, que hasta que yo acepté. Llamamos a un muchacho, lo contratamos, y él vino a ponerme el piercing. Este, todo bien chévere. Pero llegó un punto en el que yo estaba en la casa, sin hacer nada, y de momento ella me llamaba. Ah, ¿por qué tienes el pene recto? ¿Por qué esto? ¿Dónde está? ¿Por qué tienes el miembro así? ¿Qué está pasando? ¿Con quién andas? ¿En quién estás pensando? Y yo me quedaba, pero ¿cómo lo sabes? Pues nada, un día estoy en el baño de mi casa, y como todo hombre, pues, estaba viendo videos, me estaba masturbando, y de momento... Como todo hombre. Y de momento, ella llega a la casa con un machete en la mano. Ah, ¿con quién estás? ¿Dónde está la soja? Y yo me quedé, pero... ¿Y cómo ella sabe que yo tengo mi pene recto, que yo estoy en el baño haciendo algo? Pues llegó así, empezó a buscar con el machete, esto, a buscar la persona que estaba en la casa, la mujer que estaba teniendo relaciones conmigo. Que no había nadie. Que no había nadie, era solamente yo. Un día estaba en la casa, y pues ya el miembro se me estaba inflamando, me estaba botando porquería, puh. Ah, o sea, empezaste a tener una infección con el piercing. Sí, por el piercing. Ok. Yo llamo a un amigo mío, que es enfermero, y le notifico que ya yo tengo una infección mayor, y pues entiendo que me lo debería de sacar. Ok. Y pues le digo que si él puede venir a mi casa. Ok. Él llega a mi casa, porque él es enfermero, graduado, y cuando él llega para sacármelo, esta mujer se entera, no sé cómo es que se entera, pues viene, cuando llega me encuentra con el muchacho, lo sacó, le echó gasolina por encima, doctora. ¿Al muchacho? Al muchacho, a mi amigo, para sacarlo de la casa, porque que yo estaba con el muchacho. Y era solamente que el muchacho era un enfermero, y me vino a sacar el piercing. Bueno, ¿y él te llegó a sacar el piercing? Sí, me lo llegó a sacar el piercing. Bueno, ¿y qué había en el piercing eso? Porque tiene que haber habido algo. Pues a todo esto, como a los dos días, de que él se lleva el piercing, porque él se quedó con el piercing, él me llama y me dice, tu mujer tenía un GPS dentro del piercing de tu pene. ¿Dentro del piercing un GPS? Un GPS. Hacemos un corto receso y regresamos. La tecnología y los seres humanos. Regresamos con más de este caso. No se vayan. Un caso cerrado. Derek demanda a su esposa Diana, con quien lleva dos años de matrimonio, creo que no tienen hijos, exige el divorcio, 100% de la empresa de los cuales ambos son dueños, y una orden de alejamiento lo más lejana posible. Ok. Dianita, ¿y esta inseguridad que tienes tú en tu vida tan grande? Primero que nada, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo acá para que usted me ayude, porque sé que usted es una persona muy sabia. No, no, si la manipulación viene por todos lados en esta vida. El que manipula, manipula a todo el mundo. Considero su manipulación. Así que, por favor, responde a la demás. Mire, le voy a explicar. Doctora, tiene que ver que yo le traje una foto para que vea cómo se me quedó. Déjeme ver, señor director. Oh. Pero eso no parecía un piercing. Eso es lo que parecía que te habían puesto es, no sé, un destornillo. Porque eran tres piercings. Y entonces, en cada roto se me hizo una bolita y se me quedó así. Ok. Ya, perfecto. Ok. Ok. ¿Por qué tú hiciste esto? Obviamente este piercing tiene... Primero que nada, quiero que quede claro que yo a él lo amo con toda mi alma. Él es el amor de mi vida. Ajá. Llevamos ya bastante tiempo juntos. Ok. A ver, ¿qué pasó cuando lo encontraste con el enfermero que le estaba mirando la situación de pene? Ok. Yo llego, ok, yo llego a la casa, ok. Cuando yo llego a la casa, está el amigo de rodillas, ok, con el pene introducido en la boca de mi esposo. Y yo llego y quedo en shock. Eso no tiene nada que ver, doctora. Porque llego y digo... Él es enfermero, yo le explico. Me está engañando con un hombre, entonces mi marido no me engaña con una mujer. Pero un momentico, ¿por qué tu amigo tenía tu pene en la boca? Ok, le explico, doctora. Él solamente es mi amigo, no tenemos absolutamente nada. Lo que pasa es que ella es una mal pensada. Tu pene lo tenía en la boca. Y como yo estaba de espalda, como yo estaba de espalda a la puerta, pues cualquiera que entra, lo que vea es otra cosa. Pero no fue así. Lo que pasa es que él es enfermero y el pene ya está tan hinchado, ya yo tenía el piercing espetado en el pene. Y él utilizó sus dientes. Incrustado. Incrustado. Ah, pero él no se lo metió en la boca, él lo que estaba era soltándolo. Él lo que utilizó fue sus dientes para arrancar el piercing del pene. Doctora, lo que yo vi... Ah, ok. Lo que yo vi no fue eso. Él estaba arrodillado y estaban teniendo algo, ok. Yo pienso que están teniendo relaciones sexuales y yo digo inmediatamente... ¿Cómo yo lo voy a engañar con un hombre, doctora? Entonces, por eso no quiere tocarme, por eso ya no es igual conmigo, porque lo estoy perdiendo por un hombre. Entonces, llego a la casa, ¿qué hago? Ok. Tenemos un contenedor de gasolina y se lo empiezo a tirar a su amigo, se lo empiezo a tirar en todo el cuerpo y le quiero encendar para quemarlo vivo. Pero, ¿no te parece que eso es una acción como exagerada? Tengo que salvar mi matrimonio, yo lo amo, no lo quiero perder. Pero si de ahí lo que vas a ir es presa, niña, tú estás loca. Está loca, doctora, está loca. ¿Eso no va a salvar un matrimonio? ¿Eso no va a causar que tú vayas presa y él te divorces? Cualquier mujer me entendería. Yo tengo que hacer todo para que yo lo tenga junto a mí, yo no lo puedo perder. Ok, cuéntame qué es lo que hiciste, el piercing ese, ¿qué cosa es? Ok, como le dije que tenemos una compañía de tecnología, tengo uno de mis empleados, me dijo, tengo este nuevo aparato que es nuevo, y yo le dije, ok, antes de lanzarlo al mercado, lo voy a probar con mi esposo, porque así voy a descubrir con quién me está, en ese momento quiere saber con quién me está engañando. Me utilizaron de ratón de laboratorio, doctora. Esa es una aplicación que tú lo vas a acentuar, ok, y te da una alerta verde cuando hay una fricción, cuando si el pene, si el movimiento se va a penetrar a alguien, inmediatamente... O sea que tiene un sensor, aparte de un GPS... Es un sensor, exacto. Tiene un sensor, para colmo. Exacto, exacto. Y a través de una aplicación en uno de los móviles, tú recibes un alerta. Correcto, cuando hay un movimiento, cuando... Entonces, yo por eso sabía lo que él estaba haciendo y rápidamente iba a la casa... Claro. ...porque me mandaba lo que es la señal. El alerta, advertencia. Hasta la última vez que me mandó la señal con su amigo. Dame lo que tienes sobre tu escritorio ahí, por favor. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué cosa es esto? Esto es algo que él todavía no sabe. ¿Esto es que estás embarazada? Exacto. ¿Qué? Ah, estás embarazada. Estoy embarazada. Ay, Dios mío. Exacto. No, que aborte también, doctora. Bueno, pero esto tú lo trajiste de tu casa, ¿no? Exacto. Él no lo sabe. Yo estoy embarazada. Bueno, ok. Estoy embarazada y yo no lo puedo perder. Mi padre dice a su hijo. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos, doctora. Pasemos al testigo del demandante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Es José, doctora. Ok. Usted está aquí apoyando al demandante. Sí, doctora. Vengo a apoyarle aquí a mi amigo Eric. Yo soy enfermero. Ah, tú eres el enfermero que le quitó el piercing. Él es el amante de mi esposa. No, no, doctora. No confundas las cosas. Doctora, quiero, primero que nada, esta mujer está demente. ¿Tú estás loca? A mí no me hables así, ¿ok? No me hables así. Doctora, ella piensa que Eric y yo tenemos una relación. Yo no soy gay. Si fuera, no tuviera ningún problema. Solamente soy enfermero. No eres gay. Tenías el pene de mi esposa en la boca. ¿De qué estás hablando? No, no. El pene. Doctora, mire, Eric me llama y me cuenta que tiene una situación del pene. Le daba a él mucha pena de ir al médico. Le digo, Eric, ¿por qué no vas al médico? Yo solamente soy un enfermero. Me dice, no me atrevo. Y yo, ¿puedes venir a la casa para que me chequees? Porque tengo todo demasiado inflamado. Voy a la casa de él y le digo, a ver, cuando yo veo a su doctora, eso era un desastre, una cosa. Le digo, Eric, tienes que ir al médico. Tienes que ir a emergencia. Pues no quiso ir. Le digo, vamos a ver, vamos a desinfectarte. Vamos a ver cómo te puedo ayudar. Y lo disfrutaste, ¿no? Vamos a ver cómo te puedo ayudar, doctora. Entonces vengo. Ya nadie te cree. No encuentro cómo sacarle el pene porque ya lo tenía incrustado. Vengo, le hago un tajito. Le digo, Eric, vamos a hacer esto aquí. Pero realmente tienes que ir al médico. Lo que quiero es, doctora, porque podía perder el pene, podía perder hasta la vida de una infección. Claro. Él le cortó. Estamos tratando así, doctora, de sacarle el pene que no salía. En eso le digo, Eric, no hay forma de sacarlo. Voy a tener que coger y hago esto, doctora. Porque pues, para salvarle la vida como lo haría cualquier persona. Hago esto. Y cuando le voy a decir, doctora, cuando le voy a decir, entra la loca esta. Ajá. No soy una loca. Yo sé lo que vi ahí. Se tenían que ver algo ahí. Me corrió por toda la casa. Tenía un galón de gasolina. Ajá. Me corrió echándome gasolina encima, cogió un palo, empezó a verme como un palo, doctora. Y yo dije, Dios mío, pero yo lo que hago es salvándole la vida a tu marido. Usted debía haber quemado. Yo no tengo ninguna relación con él. Él es mi amigo. Nos criamos juntos, doctora. Ok. Bueno, dime algo. ¿Ella ha seguido tomando alguna acción contigo o alguna persecución contigo? Es tan loca que me persigue a todos lados. Ella me sigue a todos lados. Eso no es cierto, doctora. Eso no es cierto. No puedo ir a trabajar. Salgo del hospital de mi trabajo y ahí está ella. ¿Tienes evidencia de esto? Sí, doctora. Tengo evidencia. Creo que vea un video que yo le tomé a ella. Hacemos un corto receso a la vuelta. Vemos las imágenes que presenta el testigo. ¿Tú tienes testigos? Sí, también tengo. Perfecto. Regresamos enseguida. Un caso cerrado. Persecución a un punto que es realmente de terror. Este caso para mí es casi un caso de terror. Los matrimonios llevan dos años casados. Él viene a pedir el divorcio, la empresa completa para él, orden de alejamiento. Al final es esta situación. Esto es una pareja donde la esposa es sumamente celosa, manipuladora, pero andar en esto de espiar y acaparar y aislar a tu pareja para tú ser feliz, nadie va a ser feliz. Ni tú, ni tu pareja, ni nadie. Aquí está el enfermero que fue el que soltó al muchacho de la cuestión del piercing y que dice que ella todavía lo está persiguiendo porque ella insiste que él es el amante de su esposo y él no es gay. Bueno, el esposo dice que también va a ser gay. O sea que es todo mental. Veamos las imágenes, por favor, que tú trajiste, señor director. ¿Y el machete que trae? Eso yo no sé ni lo que es. Machete, doctora. Pero es un machete como ninguno que yo he visto en mi vida. ¡Dámelo, señor! ¡Dámelo, señor! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Te lo voy a cortar! ¡Te lo voy a cortar, desgraciado! Por favor, señora, déjense, por favor. Tengo que hacerlo, doctora. Tengo que salvar a mi marido. Yo no lo voy a perder por nadie. Eso es un acto criminal. Hemos construido una compañía. Estoy esperando un hijo. Tengo que rescatar. Ya tú perdiste a este hombre. Ella no está bien, pobrecita. Pasemos al testigo de la demandada. Yo me deprimo cuando veo a los seres humanos tan perdidos. Les digo la verdad. Me da una tristeza tan grande. Pero no es ella nada más. Veo muchísimos seres humanos en esta postura. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos, tú estás aquí apoyando a la demandada. Yo soy empleado de la compañía de Diana. Yo fui uno de los que creó ese piercing con el GPS. Porque la realidad es que los hombres todos son unos descarados. ¿Tú también lo has visto? Los hombres son correctos. Yo tengo uno en la lengua. ¿Un piercing de esos de sensor? Con un GPS de sensor. Cuántas veces yo la use, a mi esposa le va a detectar las veces que yo la uso. Eso mismo pasa con el pene. Tiene dos funciones. Una, marca la ubicación. Y dos, cuando hay erección, automáticamente manda una señal. ¿Y la lengua tuya tiene erección? No, pero si la utilizo en... ¿En alguna cosa sexual? ¿Sexual. ¿Lo sabe? Lo sabe. Eso fue un experimento que hicimos. Yo entré a la compañía. Déjame verte la lengua, ven acá para ver el tamaño de... Ve entrándome a mis expertos que son el señor Ahmed Cruz, la doctora Geisha Menéndez. Pero mira, si es un piercing normal, de un tamaño normal. Normal, pero... Y dentro de la bolita... De la bolita... ...está el chip. El chip de... O sea, que el chip tiene que ser... Miniaturito. Un miniaturito. Es correcto. Microscópico. Ajá. Ok, gracias. Ahmed. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Hablame de estas cosas, qué cosas... Mira, ¿cuál es el propósito? ¿Esto lo hacen para las parejas? ¿O lo usan los espías en el mundo de los gobiernos y las películas? ¿Dónde usan esto? Porque si está al alcance de todos, ¿para qué? Doctora, esto es como la energía nuclear. Se puede usar para bien o para mal. Ajá. Para producir electricidad o para hacer una bomba. Yo quería pedirle permiso un momentito para despejar una incógnita. A ver. Que tenemos todos acá. El caballero me entregó. Ajá. Un pobre. El machetazo me lo hubieran dado a mí porque realmente quien tenía la muestra era yo. Ah, era tú el que tienes. Ahí tiene usted ese cuadradito pequeño negro que usted ve. Es el microprocesador. Es el microprocesador que, como usted lo puede ver ahí en comparación con el tamaño de un penny. O sea, vamos a verlo. O sea, mire esto. La cosita negra que está sobre el kilito, sobre el centavo, es el chip. Correcto. Que hace dos funciones, ¿verdad? Correcto. La nanotecnología hoy en día a mí no ha actualizado tanto. Todo se ha hecho tan pequeño que prácticamente es una computadora, más allá de un sensor y un GPS, es una computadora en un microprocesador bien pequeñito que se puede insertar en cualquier lugar. Hoy en día tenemos lo que se llama en inglés IoT, que es Internet de las cosas, Internet of Things, donde todo está conectado. Tenemos redes de todo tipo, Bluetooth, celulares, Wi-Fi, satelitales. Y con un sensor que uno puede colocar en cualquier lugar, puede sencillamente medir lo que uno desee, transmitirlo a través de esas redes y recibirlo en un servidor central que a su vez lo distribuye a estas aplicaciones que pueden estar en su computadora, en su teléfono, en cualquier dispositivo que tenga. Pero puede haber errores, ¿no? Esto puede fallar. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Para qué las parejas hacen esto? Esto se sale de lo normal. Esto yo considero que ella está mostrando síntomas muy semejantes a lo que llamaríamos el delirio celotípico o el síndrome de Otelo, ¿no? Que es una persona que está obsesionada con la idea de la infidelidad y entonces busca y crea situaciones para apoyar esa idea de infidelidad. Siempre viven con esa idea de que le están haciendo infiel, de que le van a engañar, de que van a perder su pareja. Entonces, pues, hacen este tipo de acción y hay veces hasta se pueden llegar hasta matar a su pareja por esta obsesión y este celo tan excesivo. Ok, perfecto. Mira lo que vamos a hacer aquí. El divorcio lo tengo que dejar pendiente. Voy a bifurcar el caso. Este caso está dividido porque yo el divorcio no lo puedo conceder hasta que yo pueda confirmar independientemente de que ella esté embarazada. Como ella me trae esto, pero no hicimos nosotros el examen, yo no puedo confiar plenamente en ella de que ella está embarazada. Entonces, aquí vamos a hacerle un examen de embarazo. Si ella está embarazada, sale positivo de nuevo. Yo no puedo conceder el divorcio hasta que nazca la criatura. Una vez que nazca la criatura, tú puedes comprobar si eres el padre o no biológico de esta criatura. Y si lo eres, pues, entonces vas a responsabilizarte por la paternidad de la criatura. Pues, si ya tú estabas teniendo problemas con ella, debiste haber utilizado algún tipo de protección para no embarazarla. Ok, así que, emito la orden de alejamiento, apunto a un tasador que evalúe la empresa, comprobaremos el embarazo de la demandada y queda pendiente el divorcio. Les deseo buena suerte, busca ayuda psicológica, te hace falta de emergencia. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.